A esta hora autoridades del gobierno nacional reciben a la selección Minotinta Sub-20 tras clasificar al mundial masculino de fútbol en su categoría, Moisés Colmenares con los detalles. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la programación de Venezolana Televisión. Estamos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Marquetías, acá en el estado Vargas. En este momento acaba de arribar a Venezuela, a Tierra Patria, la selección Sub-20 que acaba de clasificar al mundial de Corea del Sur a realizarse en el mes de mayo. Aquí vemos la celebración, las familias están recibiendo a todos los jugadores, a los entrenadores, al cuerpo técnico. Una gesta histórica la que acaban de hacer estos chicos clasificando al mundial de Corea con 7 unidades a pesar de la derrota que tuvieron el día de ayer allá en Ecuador. Contra el conjunto argentino que fue el último en clasificar. Acá bueno, en este momento se prepara entonces, vamos a leer algunas palabras de jugadores y autoridades del estado Vargas. Aquí tenemos entonces, tenemos aquí algunos jugadores que están siendo recibidos. Ronaldo, 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 tu palabra para Venezolana Televisión y toda Venezuela que te ve en este momento. Bueno, saber que esto lo hicimos por usted, por darle una alegría al país y que haremos todo lo posible para dar la mejor cara de nosotros en el mundial. Hoy podemos decir que somos un país mundialista y que siempre estaremos orgullosos de pertenecer a este mundo. De nuestra selección, tu palabra para el país, para Venezolana Televisión después de arribar a la nación. Es por usted, Venezuela, es por usted. Todo esto es por usted, Venezuela. Están en la fuerza de unidos, somos mundialistas. Todos somos mundialistas. Es por usted, Venezuela. Somos mundialistas. Escuchan declaraciones entonces de jugadores. También tenemos acá acompañado de Pedro Infante, presidente del IND. Pedro, declaraciones para Venezuela, el orgullo de recibir a estos muchachos. Mira, a ver, muy contentos, muy felices, muy orgullosos. Aquí están los protagonistas. Esa generación de oro, muchachos de 19 y 20 años, que le regalan al país este febrero del 2017 la posibilidad de clasificarse al mundial de Corea del Sur el año 2018. Yo creo que es el apoyo de todo el pueblo, que siguió por los medios de comunicación el desempeño de todos nuestros atletas. Felicitaciones a ellos. Felicitaciones a Rafael Duda, también el director técnico de la selección masculina sub-20 en este suramericano de fútbol. Felicitaciones a todos ellos. Felicitaciones a Generación de Oro. Hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud, 203 años de la batalla de la victoria, celebramos la llegada al país de nuestra generación de oro. Orgullo venezolano, que clasificaron al mundial de Corea del Sur. Perfecto. Escucharon entonces acá declaraciones de Pedro Infante, presidente del IND. Tenemos acá a Ronaldo Peña, quien fue uno de esos artífices también de la clasificación a este mundial. Ronaldo, tus declaraciones, por favor. Aquí tenemos a Ronaldo. Tenemos mucha gente, hay mucha euforia. Ahora, acá en Maiketía, tenemos acá... Ronaldo, unos segunditos nada más, sé que vienes cansado del juego y del viaje también y quieres ver a tu familia. Pero tu palabra para toda Venezuela. No, contento, agradecido por todo el apoyo siempre. Y bueno, se merecen esto y mucho más. Venezuela siempre será grande y nosotros lo haremos más grande aún. Ahora, ¿qué se viene de cara a ese mundial? ¿Qué se viene para ti en estos días? Ahora, descansar unos días y prepararnos para el mundial ya. Bueno, más impresiones de los jugadores que le dan esta clasificación al mundial de Corea, al mundial de Corea a nuestra... Yángel, Yángel Herrera, capitán de nuestra selección. Autor de uno, un gol muy bonito, uno de los goles, para mi parecer uno de los más bonitos del mundial. Pero tu palabra, tu declaración es venezolana, televisión te está viendo enteramente Venezuela. Bueno, la verdad que demasiado contento, ¿no? Esto no se compara con nada, poderle darle una alegría a tu país en estos momentos que más lo necesita. La verdad que este es para Venezuela. Espero que lo disfruten, que Venezuela tenga el mundial de Corea del Sur. Yángel, háblanos de esa nueva etapa que se viene a ti como profesional. Bueno, sí, es un paso que acabo de dar en mi carrera muy importante, ¿no? Estar vinculado con Manchester City. La verdad que para mí es un logro y un esfuerzo del trabajo que he venido realizando. La verdad que le doy gracias a Dios a eso, ¿no? Y todo se requiere al trabajo. Excelente. Palabras de Yángel Herrera, capitán de nuestra selección, quien se va ahora a Inglaterra en su carrera como profesional, que la va a comenzar en la Major League Soccer o en la MLS del fútbol estadounidense para después dar el brinco a Inglaterra. Esta es la alegría, esta es la euforia, esta es la algarabía que se vive acá en el Aeroporto Internacional de Maiketía. Los niños, la familia, las abuelas, la mamá, el papá, toda la familia recibiendo a esta selección sub-20 que es mundialista. ¡Alectora! 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 ¡Alectora!